Hola amigos del hincha seco, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz y pues después de tantos meses vuelve a jugar la selección ecuatoriana de fútbol esa selección dirigida por Gustavo Alfaro que a tantos nos ilusiona, que a tantos nos tiene la expectativa que a todos los ecuatorianos nos tiene ya listos averiguando algún tipo de manera de ir a Qatar pero recién estamos poquísimas fechas, no hay nada que decir ninguna selección tiene que confiarse pero sí, vale, ilusionarse el día de hoy visitamos a Brasil para mí el conjunto que primero va a clasificar al mundial el conjunto más fuerte ya que tiene estrellas mundiales y en sus mejores momentos en su cancha bueno, formamos de la misma manera que formamos ante Colombia Gustavo Alfaro dijo, no hay que tenerle miedo a Brasil y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy quiero agradecer también a la familia Morales por facilitarnos para poder ver este maravilloso partido de nuestra selección ecuatoriana de fútbol y vamos con el video síganme en mis redes sociales se les dejaré acá abajo en la descripción suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones yo soy Camelo y esto es el ICHC qué buena es la chica de Alexander Domínguez buenísimo frente a Gabigol Domínguez está teniendo un buen partido minuto 23 el internet está pésimo no tiene ni idea pero el cuadro sigue se va a su repatando para Brasil me parece que posición adelantada posición adelantada lo que puede ser Pervis Estupiñán perdió un balón porque se iba a proyectar adelantado a ver la repetición adelantado 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 a ver el gol pues el arbitraje este primer tiempo ha sido malísimo malísimo ha sido malo 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 seguimos 0-0 a 4 minutos del final este primer tiempo el Ecuador está jugando bien está teniendo obviamente todos sabemos que el partido no iba a trabajar más la defensa el día de hoy y es lo que está pasando el Ecuador está jugando bien no ha tenido muchas oportunidades la única plata creo yo fue una desperdiciada es un centro desperdiciado pero seguimos 0-0 está jugando bien estoy tranquilo vamos con color y bueno amigos se acabó el primer tiempo ya en Brasil Ecuador empate a 0-0 con el equipo local con un gol anulado a Gabigol bien anulado la verdad pues ambos equipos han tenido una buena primera parte como dijimos antes desde el principio sabíamos que la parte más exigida de Ecuador iba a ser la defensa por la gran delantera que tiene el cuadro brasileño y eso está pasando oportunidades claras para Ecuador no ha habido lo que sí me quejo es el arbitraje malo malo del venezolano me parece que es porque de Ecuador de cada 10 faltas que le hacen le pitan una y de esa una no sacan tarjeta entonces me parece mal los jugadores brasileños le están pitando muchas faltas prácticamente todas algunas inexistentes y le sacan hasta tarjeta asistencia médica algo que no me parece y parece que los jugadores brasileños quieren influir en la psicología del árbitro para el segundo tiempo del partido de ponerse en el plan que es una víctima entonces eso es lo que está pasando creo que el segundo tiempo se puede hacer las años si la verdad entonces bueno veamos qué pasa vamos con el segundo tiempo Bueno amigos minutos 64 Brasil está teniendo llegadas ya no tanto como en el primer tiempo Fred se pudo ir expulsado debía irse expulsado la verdad reitero el arbitraje está pésimo está todo en contra de la selección ecuatoriana no nos favorece digamos que mal arbitraje deberíamos ir ganando no pero nos quedamos sin vender Valencia y me parece que es impreciado para el partido aquí en Quinto contra Perú el día martes eso puede afectar si puede afectar y Domínguez ha tenido tres veces cuatro veces el trabajo que ha tenido Alisson partido bastante cansado para bueno lo veníamos diciendo Brasil estaba atacando no tanto como en el primer tiempo le dejaron un pequeño espacio me parece que lo habilitó Gabriel Jesús no Neymar fue y bueno un rato se perdió la marca de Richarlison Domínguez alcanzó llegó pero le reventó las manos balón adentro Brasil gana 1 por 0 buena salvada de Alexander Domínguez minuto 70 Gabriel Jesús llegó por el mismo lado por el cual nos marcó el gol Richarlison evadiendo a Robert Arboleda buen remate Domínguez atento la parada nuevamente con el pecho por precaución abre un poco las manos se le vaya a ir un poco a los dados entró Fidel Martínez por Aleton Preciado que no tenía un gran partido por así decirlo Fidel Martínez que es un delantero con un olor a gol increíble entonces vamos a ver lo que sucede quedan 20 minutos de partido puede pasar lo que sea la fe intacta es increíble lo que se ha comido a Gabigol yo le tenía más miedo cuando vi la eliminación inicial le tenía más miedo a Gabigol que a Neymar le tenía mucho más miedo a Gabigol porque el día que fui a Casablanca vi la manera de jugar de este hombre y que es imparable se ha comido 3 en frente del arco 2 una atajada por Domínguez otra que se lo fue de un lado y ahora sin alquero y solo con marca de 1 la manda afuera Ecuador en estos últimos después del gol la está sacando barato una falta que pudo haber terminado en algo más cambiar la historia en contra de Ender Valencia va a entrar Firmino cada 15 la que sacó Javier Arreaga era el gol de Firmino era el gol de Firmino el 2 a 0 restando 8 minutos para el final del partido la que sacó a Arreaga puede haber sido hasta autogol que arriesgado en serio Arreaga de gran partido todo el error para el comienzo de la jugada del gol brasileño pero aparte de eso Arreaga ha tenido en serio un gran partido creo que el día de hoy Ecuador ha jugado bien Brasil ha sido más pero Ecuador ha jugado muy bien mejor que otras selecciones cuando visitan a Brasil los jugadores de mi selección aún no se acaba creo que se pueden empatar aún así que vamos muy bien todos el árbitro se puede quedarse nos agarramos un madre penal para Brasil Penal para Brasil La verdad creo que Los astros no se han alineado El día de hoy para nosotros Repito y no me voy a cansar de decirlo Nunca en este video Los errores arbitrales Nos han desgraciado algunas jugadas Que podían poder ser más Veamos si Dida Puede lo de penal Porque en todos los penales que le han tirado En estas eliminatorias Dida ha adivinado el lado Es el de James Rodríguez Se pegó en el par y entró El de Messi, los dos de Suárez Adivinó el lado, las rozó Pero no le pasó a taparlas Penal para Brasil Bueno, ya es el 89 Creo que si lo mete Brasil está liquidado el partido No sé por qué sigo con la fe De que puede empatar Pero bueno, vamos a ver Este penal yo creo que fue más de interpretación Un árbitro pudo decir No, fue el primer abarón Se metió, pudo rechazar O sea, fue sin querer Pero otro puedo decir No, se lo lleva Se lo carga Penal Bueno Lo va a cobrar Neymar Bueno Nos mantenemos en el puesto número 3 Nos mantenemos en el puesto número 3 Y va a entrar Se va a salir Firmino Que recién entró No entiendo por qué No entiendo por qué va a salir Firmino Ah no, no, no va a salir Firmino Mara mía, mara mía Ya se cumplieron los 90 reglamentarios En este momento Y solo vamos a esperar A ver Qué pasa con el penal Mientras tanto Les tiro algunos datos A todos los partidos En toda la historia Luego les tiro el datos Van a Neymar Van a Neymar Bien 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 Yo les dije Dida Sabe adivinar los dados Los dados Y se hizo grande Frente a Neymar Le atajó el penal Y yo todavía Sigo con la esperanza De que en los últimos minutos En este último minuto El dato Solo le hemos ganado Dos veces a Brasil En toda la historia En Ecuador De besazo Rechaza Bueno Fue bueno No, parece que vas a repetir El penal No, me jodas No, no, no No, no Otra vez No, no, no En verdad El arbitraje El día de hoy A Ecuador Lo va No, en serio No O sea Hay un solo equipo En la cancha Para leer Es el Brasil Nada más que suceda Nada más que suceda Ojalá El mar Se tocó A favor Enfrentamos A Perú Vamos a ver Y mismo Solo que Más temprano Y ahí Ecuador Seguramente Que tendrá Buscar la reventa De todo esto Enojado Alexander Neymar Para pegar De la mano A Neymar Por supuesto No importa nada Segundo intento Neymar De frente Repetirá el movimiento Veremos Allí va Neymar Amaga Alexander Romínguez Del ámbito Ya pito Desmar De derecha Robo Para desgraciado En serio Robo Para desgraciado Sé que no me gusta decir esto Lo voy a decir Concretamente Lo que tengo en la cabeza Solo le voy a decir Cuanto le dieron Solo le voy a decir Cuanto le dieron Nada más Cuanto le dieron A todas las faltas Que le cometimos A Brasil Se pitaron Y se sacaron Amarilla En algunas Y las que no fueron Faltas También se pitaron A nosotros Una de cada Diez faltas Nos pitaban Una de cada Diez faltas Que eran más Fuentes De las que Nosotros Le decíamos A Brasil Y una de cada Veinte Era la tarjeta Amarilla Estaba en el presupuesto Perder en Brasil Creo que Claro Estaba en el presupuesto Perder en Brasil Uno a cero Hubiera sido Un buen resultado Y no El ecuatoriano Estaría tan enojado En este momento Si el ritraje Hubiera sido bueno Nada Mal Era el ritraje Mal Acabó el partido Nada No, no, no O sea No estoy enojado Por perder Como dije Era algo que estaba Presupuestado Se tenía la fe Se tiene todavía la fe Y la verdad Esto no afecta Y nada Mi ilusión De ir a Qatar En un revito No afecta en nada Estoy con esta cara Con esta actitud Por el arbitraje Que se yo Por el favorecimiento Pero nada más Finale del partido Y bueno amigos Acabó el partido En Brasil Ecuador cayó Dos por cero Con un gol de penal Y un gol bueno De jugada El de penal Me tiene hervido Porque Nada En serio Me canso de decir Esto es la última vez Albitraje malo Ya En serio Ya El martes Nos toca contra Perú Que solo tiene un punto De 15 posible Es ayer lo golearon En su casa 3 a 0 Colombia Nunca subestimara Al rival En 2017 Nos metió dos En nuestra cancha Y nos dejó Prácticamente Ya fuera Mundial de Rusia 2018 El martes Nos toca contra Perú En el estadio Rodrigo Paz Delegado Aquí la localía Somos fuertes Sin embargo Veamos que pasa Esto estoy seguro Que no es un bajón anímico Para el equipo Están molestos Sí Estoy seguro Que están molestos Pero ya En la mañana Se les pasa Seguimos terceros Como les dije La estadística sigue Tenemos dos partidos Ganados Ahora sí Creo que tienen 36 Ganados Por eso 37 Y bueno amigos Suscríbanse Denle like Compartan Tienen la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Cada Para que no se pierdan Cada video Que suba YouTube Les avisará Síganme en mis redes sociales Las dejar acá abajo Y nos vemos En el próximo video Es decir El día Martes Si Dios permite Yo soy Camilo Y esto fue El hincha ese El segundo episodio